Desde la triste noticia del fallecimiento de Paco Arevalo, mucho se ha hablado de la relación que mantuvieron Malena Gracia y Paco Arevalo. Pues bien, Malena Gracia confiesa que le pidió perdón a Paco Arevalo la última vez que se vieron. Tal y como ha revelado en televisión, la vedette dejó atrás sus diferencias con el cómico meses antes de que éste falleciera de manera repentina. Y es que poco después de que trascendiera la noticia de la muerte de Paco Arevalo, Malena Gracia le dedicaba un bonito homenaje a través de sus redes sociales, con el que demostraba que su cariño por el cómico se mantenía intacto. Pero ha sido en el plato de The Viernes en Telecinco cuando la vedette ha compartido públicamente cómo era su relación con Arevalo, algo que la familia no ha llevado muy bien y ha salido en defensa de su abuelo, su nieta, la nieta de Paco Arevalo, diciendo que le ha faltado tiempo a Malena para presentarse en un plato de televisión, cobrando y aquí tenemos un vídeo donde Malena Gracia responde a estas acusaciones. Son momentos difíciles, ¿cómo te están encontrando en estos momentos? ¿Contratas tus turbulencias, Malena? Pues mal, me encuentro afectada, dolida, mal. ¿Cómo queréis que me encuentre con toda esta situación? Te quiero quitar mucho más tiempo y gracias por atender los micrófonos de Europa Press. Te tengo que preguntar, hace muy poco ha hablado la nieta de Paco Arevalo, no sales bien parada, no sé qué te parece su intervención, sus palabras, qué te ha parecido que rompa su silencio cargando contra ti, Malena. Bueno, yo creo que decían que no iban a ir a ninguna televisión y ahí están, o sea que no se puede decir de este agua no beberé porque lo están haciendo ellos, no tengo nada más que decir, gracias. Y la última, y gracias, ha dicho que lo que más ha sorprendido, aparte de no creer nada en tu versión y que todo lo que has dicho es mentira, que bueno, ha sorprendido mucho a la familia que ha tardado muy poco en hablar públicamente sobre la relación y sobre la familia. Por respeto a Arevalo, en muy poco tiempo has hablado muy rápido, ha dicho, no sé si quieres contestar únicamente a esta pregunta. Pues lo mismo que han tardado ellos, en ir a televisión exactamente igual y que no se olviden que yo soy artista y que estoy en mi derecho. Estamos en un país donde hay una libertad. Un baile a todo bien, ¿no? Gracias, gracias. Pues bien, familia, no sé qué pensaréis vosotros de todo esto. A mí me encantaría leeros en la cajita de comentarios, leeros la opinión que tenéis cada una de vosotras y bueno, si os ha gustado el vídeo le dierais likes, la que no esté suscrita se puede suscribir que es totalmente gratuito y nos veremos en el próximo vídeo.